Cuando apago la luz y en mis sueños, mi amor, apareces tú Me abrazo a tu cuerpo, intento que me lleves contigo Aún recuerdo los últimos días, los últimos besos Que vacías dejando mi vida desde que estás tan lejos Si el futuro era nuestro, no sé por qué, no sé por qué Dime Dios, te has llevado contigo a mi amor Nunca más voy a enamorarme, princesa Quiero ver en el cielo azul tus mensajes de amor Por favor, no te olvides de tus promesas Sálvame de esta vida triste y de pronto a por mí Por favor, no te olvides de tus promesas Sálvame de esta vida triste y de pronto a por mí Han pasado los días y aún recuerdo esas noches tan frías Diciéndole a Dios, por favor, que estuvieras conmigo Como envidio a la luna y al sol, quiero ser una estrella más Hacer de una nube mi cama y dormir junto a ella Si el futuro era nuestro, no sé por qué, no sé por qué Dime Dios, te has llevado contigo a mi amor Nunca más voy a enamorarme, princesa Quiero ver en el cielo azul tus mensajes de amor Por favor, no te olvides de tus promesas Sálvame de esta vida triste y de pronto a por mí Nunca más voy a enamorarme, princesa Quiero ver en el cielo azul Quiero ver en el cielo azul tus mensajes de amor Quiero ver en el cielo azul tus mensajes de amor Por favor, no te olvides de tus promesas Sálvame de esta vida triste y de pronto a por mí Hey, 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 hey Hey, 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 hey Gracias.